Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de tu página favorita para aprender a tocar el acordeón Aprende con Sajona, bueno ya sabes como siempre en esta cuarentena te traigo un tutorial todos los días Hoy te traigo como viste en el título, el tutorial de la intro de la canción famosa del maestro Andrés Landero, Flamengo Y un pase de intermedio, creo que ese es el único pase que tiene la canción En el intermedio, entonces vamos a ir y vamos a practicar música sabanera Ya saben que este canal es variado y que ahí va, es lo que es el vallenato, porro, cumbia, música sabanera Bueno vamos a comenzar con el video tutorial, nos encontramos aquí con un acordeón similar, bemol, o sea 5 letras Y vamos a interpretar lo que sería la intro de la canción y el intermedio de la canción flamengo del maestro Andrés Landero Entonces vamos a tocarla como debe sonar al final para todos ustedes y luego le explico Entonces sería Eso sería todo lo que vamos a estudiar hoy Entonces nos ubicamos aquí en el botón número 3 Número 3, botón número 6 y 7 Entonces dos veces cerrando Luego el botón número 4 El 5 Entonces sería Luego el mismo 3 Luego abrimos ahí mismo dos veces Entonces sería la primera parte dos veces Cuatro veces Y abre dos veces De nuevo Luego abriendo Abriendo Los dos intermedios Que serían el 4 Que serían el 4 y el 5 Cuatro veces aquí Ahí sería Entonces ya saben Dos al comienzo Cuatro ahí después Dos abriendo Luego abriendo Luego abriendo Cuatro veces abriendo Dos veces abriendo Cerrando Perdón Luego lo mismo que hicieron ahorita abriendo Sería cerrando Cuatro veces Luego vas a abrir Perdón ¿Estás deserida? Esto se lo sabe Abriendo 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 Otra vez Eso Está cerrando Abriendo Otra vez Ahora cerrando Esto es una octava Entonces cerrando Ahora la contesta Cerrando Abriendo Ahora vamos a cerrar Ahora vamos a cerrar Ahora vamos a cerrar Cierto Debe ser la contesta Abriendo Cerrando Abriendo ¡Gracias! 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 Eso sería lo que sería la introducción de la canción. Ahora escuchen el acompañamiento de los bajos. ¡Gracias! Eso sería lo que sería el acompañamiento de la canción. Entonces ahora vamos a saltarnos al intermedio que sería... Sería algo muy sabroso. A continuación se lo voy a poner aquí para que escuchen este pasecito en vivo por el maestro Andrés Landero. Así que disfrútalo. ¡Gracias! 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 Aquí no vas a hacer ningún... Si no vas a... Vas de seguido. Ahora la contesta. Abriendo. Cerrando. Abriendo. Cerrando. Abriendo. Y luego la segunda parte sería... Abriendo. Cerrando. Abriendo. 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 Cerrando. Abriendo. Eso sería todo lo que sería la canción. Para que se escuchen mas de peso, ya sabes como, y ahora lo bajo asi. Bueno mi gente, eso seria todo lo que es el video por hoy, ya sabes, recuerda suscribirte al canal, que eso nos ayuda a crecer mas y para llevarte cada dia un video nuevo, una introduccion, una cancion completa, una rutina festivalera, algo para principiantes, todo lo que es. Todo lo que tu desees para aprender a tocar el acordeon desde la mejor manera, esto se llama aprende con sajona, quédate en casa y aprende a tocar acordeon desde casa, bendiciones para todos y saludos.